El cubo se movió y vamos a seguir jugando La nueva temporada está por llegar Se enciende la emoción y sigue esta canción sonando Compostida y todo podrá pasar Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender cómo hay que jugar La nueva temporada de fiesta está Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decirle no, responder con emoción Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decirle no, responder con emoción Hake y mate Hake y mate Hake y mate Estamos en el medio del mundial Pedro, dale, a ver vení, dámela, dámela Con la pelota del mundial en la casa de Pipino contamos su historia de vida Pipino es de coronel Pringles, jugó en la cantera de Boca, pero heredó su apodo Por un jugador de River En su ciudad jugaba en el barrio Roca con los pibes más humildes en el equipo Almafuerte Y luego con la casaca de almaceneros en la Liga del Sur Su viejo Carlos, camionero, era el puente para llegar a las juveniles de Boca Dormían en un depósito y en el Ceney se fue compañero de Nico Gaitán La gimnasia llegó por Arturo Nahón y Julio Tiriol Se probó varias veces y no podía tener continuidad El negro Olivera fue sostén Su casa, la pensión de 1 y 64 Debut en primera con Troglio en el 2006 en Rosario contra Neuls Promoción contra Rafaela Con centro, aniel incluido Y goles en clásicos Lazo de sangre con el lobo Enorme recorrido azteca Toluca, San Luis, Atlante, Tecos, Mineros y León Se fue de La Plata a los 14 Su vieja es Mirta Sus seis hermanos le dicen ese Él tiene tres hijos Pilar, Pedro y Vincenzo Junto a su compañera May El que prefirió no ir a jugar a Grecia Y muestra hoy un gran nivel en el Everton de Chile El que tiene cerca de 100 goles Y una hermandad con Agustín El saldo de amistad futbolero Tiene nombres propios Como Chanquilla, Novaretti y Abel Mazuero Pipino Cuevas Ese gambeteador de 165 centímetros Feroz como un lobo Acá estamos Se va cerrando el año Volvemos del perfil de un nuevo protagonista No estamos en Chile No estamos en México No estamos en Pringles ¿Sabes dónde estamos? En la ciudad de La Plata En la ciudad de La Plata En la casa del señor Juan Pipino Cuevas A quien le damos la bienvenida Jaquimate ¿Cómo le va maestro? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien Estamos acá en su casa Maradona, Messi, Zárate, Postiglione, Cuevas ¿Todo armado? Sí, está bueno eso Primero agradecerle que no nos ha pasado mucho En esta... Se está cerrando la séptima temporada De ir a las casas Es verdad No hemos ido mucho Ha pasado pocas veces Y nos encontramos con esto Que son los murales Sí, sí, la verdad que sí Quedó lindo Así que también para que lo vieran Y nada Me gusta Pipi, no es una imagen Que viene un artista Y que lo dibuja Sino que significa mucho más No, no, no Sí, obvio A Diego y a Messi es un montón Sí, sí, obvio, obvio Realmente cuando uno Hicimos la casa, digamos Había dos o tres cositas Yo iba a elegir la casa Y... ¿Cuántas cosas? Dos o tres cositas Bien, perfecto Está bien O sea, esta era una de las cosas Bien Que iba a elegir Y... Y bueno O sea, nada más Después que haga lo que quiera ¿Las banquetas? No, las banquetas Perfecto Banquetas, silla, mesa, luces Lo que sea, nada Pero los murales sí Los murales sí La pileta La parrilla Después Bien, perfecto No, pero escucha Hablando en serio Te da muy lindo Le das el toque Viste, no sé si Si futbolero Nosotros Yo que me reconozco Maradoniano Damián también Bueno, ahora La juventud Los pibes No sé Todos hablamos Y hablan de Messi En tu caso Hoy por hoy ¿Cómo tomás? ¿Cómo sentís el fútbol? ¿Y qué mirás a futuro? ¿Qué deseo? Volver a la Argentina Seguir jugando afuera ¿Cómo estás vos? Con tu vida La familia Y el fútbol Hacernos un pantallazo No, bien, bien La verdad que Bueno, contento Contento Tratando de disfrutar Ya nosotros sabemos que Cada vez que pasan los años Se nos hace más difícil Y sabemos que Que en algún momento Llega ese momento Que ningún futbolista quiere Entonces Este Tratando de disfrutar Digo tratando porque Yo soy muy exigente Conmigo mismo Siempre Siempre me exijo Mucho Mucho más De lo que puedo dar Sí Disfrutando de la familia también Que tengo tres hermosos hijos Bueno, una hermosa mujer también Entonces Tratando de disfrutar de todo Y después Viendo Viendo Disfrutando el momento Digamos Obviamente que En un punto Hay una idea De en algún momento Volver Pero yo siempre digo Que las cosas Se tienen que dar Para que uno pueda volver O sea, no volver No forzar nada No forzar Exacto No forzar nada Porque cuando vos forzas Las cosas salen mal Entonces Si se da De poder volver a Argentina Volveremos Y si no Seguiremos en Chile Que estamos bárbaros Estamos bien Estoy en un club Que me han abierto las puertas La verdad De muy buena manera Me ha ido bien Viviendo en Viña del Mar Sí, viviendo en Viña La gente me quiere O sea, hasta ahora Estamos bien ahí ¿Cuántos años más de contrato ya? Un año más Un año más El año que viene Sabés que Te voy a contar Algo que nos pasó a nosotros Que hablé con gente cercana Tuya Nosotros nos tocó ir a Chile Cuando Palermo y Abondancier Estaban en la Unión Española Y nos encontramos Con un país lindo Con un país lindo Pero que la gente Nos miraba un poco De reojo Sentíamos No que al argentino Lo miraban mal Pero no sé Si una rivalidad En algún momento Te hicieron sentir incómodo Te costó Ahora vos sentís Que estás bien ¿Cómo fue eso De Chile a Argentina? Porque viste que Que lo dicen Y nosotros lo vivimos Vos como un argentino Que te tocó hace poco Jugar por ejemplo Con estudiantes ¿Cómo es allá el tema ¿Son muchos argentinos Hoy por hoy? No, no somos muchos argentinos Somos tres creo ¿Quiénes están allá? Cuatro argentinos Está el Chuco Sosa Ah, Chuco Adrián Sánchez Mateo Mamani ¿Y vos? Y yo Creo que no me estoy olvidando De nadie más Bien Hay Lucas DiGiorgio Que se fue a León No, no Yo No, no O sea Sí, sí Siento que hay una rivalidad Y Obviamente Que Las últimas dos Copas de América Nos dolieron Bastante No, las últimas no Las tres digamos Las que perdimos Exacto Vos no estabas ahí igual No, no Yo no estaba ahí Estabas en México Yo estaba en México Yo estuve Estaba cuando la ganamos Claro Claro Adate a contar Si querés lo que pasó La dejaste picando Y vamos a ir a la pausa Pero dijiste Cuando ganamos la Copa América Esa 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 La que estaba besando Messi Que está en tu mural Diego está con la Copa del Mundo Messi está con la Copa América ¿Qué pasó cuando estabas en Chile? Bueno, ahí jugamos la final Nosotros estábamos jugando Copa Chile Entonces concentrábamos Fuimos a concentrar Y bueno La miramos en el hotel Yo no la quería ver con todo Y justo da Que nos ponen en la cena Si no era como Musi No en ese video que aparece ¡Vamos Chiquito! ¡Vamos Chiquito! No, nadie lo grabó Así que nadie lo grabó Bien Y entonces empieza el partido Y ya tenía un amigo Viste, chileno Dos, tres amigos chilenos Pero ese amigo Desde que llegué Porque me iba a buscar todo Y me conocía Sabía que Vamos a Messi Que la selección Y me pongo loco Por Brasil no hace mayoría No, no Él quería que gana Argentina Por Messi También le gusta mucho Messi Pero los demás Por Brasil Por Brasil Porque Argentina no gane No sé si por Brasil Me entendés Pero no querían que gane Argentina Bien Entonces, claro Y viste Yo soy medio calentón Entonces mi amigo me decía Tiran una Que es yo Cuando nos meten el gol Como que gritan el gol Y después la nula ¿Te acordás? Entonces me decía Ey, tranquilo No va a ser ninguna locura Yo le digo No, no Vos tranquilo Le digo A donde alguien me diga algo Nosotros jugamos la semifinal Al otro día Se pudría todo Se pudre la tona Yo estoy tranquilo Le digo Si nadie me dice nada Y nadie me festeja un gol acá Y ya es el vivo No pasa nada Está todo bien Si no Olvidate Se pudre todo Bueno Y después cuando terminó el partido Para cómo estaba de cuerpo técnico Era Sensini El técnico era Sensini Todo el cuerpo técnico Argentino Roberto Sensini Sí, pero Parecía que tenían miedo ¿Me entendés? O sea Era como que yo Uuuu Viste así Cuando pasaba algo Dale, metele Es un señor Era un señor Roberto Una vez que ganó Pero cuando metió el Valdimaría ¿Qué hiciste? Ah, sabés Como lo grité Me paré de la mesa Lo grité Pero lo grité Con todo Pero hasta ahí ¿Me entendés? Porque era el 1 a 0 Faltaba un montón Mucho Viste Entonces ahí Medio cauteloso Pero igual Con el pie de la mesita Esas son las vivencias Que tiene el fútbol Los grupos Vamos a hablar Y a contar la historia De vida del señor Pipino Cuevas Aquí en su casa Estamos en la ciudad de La Plata Nos quedan algunas historias Para cerrar el año ¿Dónde? ¿Dónde están las redes sociales? Y las redes aparecen acá Además Pazque y Mate TV Ahí no se encuentran Ni en YouTube Y pueden ver Todas las historias Desde que comenzamos Vamos a darle En la provincia de Buenos Aires Ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos Y nadie se quiere perder El nuevo primer día El papá que hace de chofer Vicky que estrena aula Y un 10 en matemáticas Y la profe Que banca la llegada Cinco minutos tarde Cien nuevos primeros días Cien nuevos edificios educativos La educación como prioridad Con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 primera Sofeo, cuando jugaba 10 minutos soy lindo, ya era lindo ahí, imaginate nada, pero bueno la conocí sin querer y en Acá es una amiga empezamos, viste a compartir un poco más y bueno, viste insistidor, insistidor el tipo, hasta que bueno le dio la oportunidad me dio la oportunidad y acá estamos y tres chicos, una nena y dos nenes, platense y dos nenes mexicanos ¿por qué la decisión de que nazca porque era un quilombo, era mucho no, 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 porque cuando nació Pilar, yo estaba acá jugando en gimnasio vos estabas en gimnasio, después los nenes estaban en México estábamos en México, pero viste que muchos dicen bueno viajando, no, imposible, de México ya con la nena que tenía cuatro años cuando nació Pedro no, imposible, la tenía que mandar a ella sola o llevarme a mi suegra peor, ¿me entendés? porque iba a tener que bancarla allá después en la casa que nazca allá, que sea mexicano que sea mexicano aparte yo tengo una afinidad muy grande con los mexicanos viste, primer país que fui muchos años me gusta muchísimo me gusta muchísimo la manera de hacer los mexicanos me trataron muy bien y bueno también decidí por eso también que nacían allá acá me dice la producción que hay un par de cerdos más bueno entonces vamos a poner así y estas personas también te quieren decir algo mira hola papi, ¿cómo estás? entre tantas anécdotas que tenemos como padre e hija que no me rescato ninguna yo quiero que cuentes cuando nací no sabías cómo agarrar un bebé y me intentaste agarrar con el colchón y todo te amo un montón y me haces muy feliz y sos lo más importante que tengo mi mamá también pero shh hola papá quería decir que vos sos el mejor padre del mundo y cuando me enseñaste a andar en bicicleta que yo me caí un par de veces y cuando me tenías y yo te decía que no me sueltes pero me soltaste y yo no lo sentí y ahí aprendí a andar en bicicleta otra cosa que también quiero contar es que estábamos en las dunas y se cayó fresa por ahí así así que bueno sos el mejor papá del mundo te amo hola papá lo que te quería decir es que vos sos el mejor del mundo que me enseñaste a jugar a la pelota y no sé cómo practiqué la bicicleta y te amo mucho papá sos el mejor del mundo chau papá te amo bueno hacen emocionar también ustedes los de este programa pero sí que era más relajado me di cuenta que tienen los tres nombres acá en el lado izquierdo acá sí 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 bueno qué decir o sea primero que fuiste padre muy pendejo entonces escuchábamos el video que preguntaba a los 21 sí a los 21 nació Pilar sí por eso que qué pasó aparte viste yo siempre volviendo a mi pueblo viste nunca siempre fui y soy medio bruto viste pero tenés hermanos más chicos sí sí pero igual y cuando nació Pilar era viste yo era mi bebé o sea no podía creer no sabés para dónde y una de esas claro dijo cuando estaba en la puerta esperándola ahí qué sé yo y pasa así una gorda hermosa así y y mi hija esa iba ahí dijo viste pero iba yo no podía creer te lo juro y ahora qué hago la pregunta viste era como viste un sol radiante bueno después la metieron a un cuartito y cuando claro si quieren pasar al padre que pase ese yo bueno levantala si querés agarrarla me dijo la enfermera no sé que estaba estaba en un sobre para mí era un sobre yo no quería viste te ponés nervioso tenés miedo tenés no sé que le pase algo quería claro quería levantarla con todo el cuidado posible es como de cristal entonces la empiezo a agarrar así estaba tapadita así no sé ni una nada y en un momento agarré y dije qué mierda y agarré y metí la mano así la levanté con el cochón y todo y mi suegro y mi cuñada no no me decían viste y bueno la levanté con el colchón y todo y obviamente no se dieron cuenta la dejé porque aparte así mi suegro atrás y se queja pero para ella mejor estaba más cómoda estaba más cómoda ¿quién la tiene con un colchón en brazo? ahora viste como se lo contaron y ella se acuerda eso del lado no olvidate ella se muere de risa porque no puede creer que sea tan bruto y se muere de risa y después tenés a los otros dos uno que te habla de cómo jugar al fútbol otro habla de la bicicleta hay que ver los varones también los mexicanotes sí, los mexicanos nada Pedrito es un crack Pedrito la verdad que tiene un corazón de oro y lo amo igual que a los dos hermanos pero bueno él es muy bueno muy noble ¿me entendés? eso me gusta muchísimo está bien que lo marques sí, sí, sí está bien que lo marques y bueno siempre le gusta jugar al fútbol y bueno se acuerda de eso y de la bicicleta cuando uno se inundar y eso es lindo como papá uno lo llena acompañar porque es la infancia ¿me entendés? de decir bueno yo hice esto con mi papá y se acuerdan entonces que se acuerden es buenísimo es buenísimo y me encanta y bueno el enano más chico una bala ese una bala a dos veinte ¿no? no, no a dos veinte ahora si se anima a que tire una bicicleta no sé lo que me enseñaste a tirar la bicicleta y dijo está todo el día tirando bicicleta y le enseña el hermano igual eso también el hermano lo enseña mucho entreno mucho con él ¿les gusta jugar a la pelota? ¿les gusta el fútbol? les gusta sí, les gusta el fútbol con Damián nosotros queremos marcar que a los futbolistas los tenemos muy arriba y que ustedes se pierden algunas cuestiones cumpleaños bautismo confirmaciones etcétera etcétera por eso lo importante siempre aunque ellos te lo digan personalmente ver que te lo agradezcan que se acuerdan y que sepan que papá está sí, sí, seguro y vos sabés que hoy en día es difícil porque hoy en día toda la tecnología que hay y es hasta uno cae entonces yo a veces estoy con el celular así y un día lindo y digo ¿qué estoy haciendo? y mis hijos están iguales dejo el celular escuchá vamos a jugar a la pelota vamos a hacer esto vamos a hacer otro mi mujer a veces me dice tenés una tenés una energía vos porque viste si no me siento mal si yo voy y salgo y juego un rato con ellos vuelvo a mi casa y ya está perfecto me siento padre me siento padre porque eso es lo que hace un padre cuando tiene hijos chicos y todo entonces que se acuerden de eso me gusta principalmente darles tiempo seguro dedicarles aunque sean algunos minutos bueno escuchá el bloque tierno melancólico ya pasó emocionante si no loco estaba con uno en la garganta en un rato te voy a contar quién nos dio una mano en todo esto de la producción porque vos no sabés ya me imagino algo seguramente deberías haber imaginado hicimos un poco de acting pero en un rato te vamos a contar porque en el próximo bloque Damián Juan Ezequiel se vienen amigos y amigos se vienen anécdotas se vienen unas caripelas un poco complicadas pero este bloque que han tirado la pausa nos auspició ¿quién? ¿la gente de quién Damián? y los amigos de Rupel pero claro Rupel Pizzas por ejemplo y por ejemplo del estadio es el más fácil del Diego Armando Maradona que está acá pero está el estadio también en Diagonal 80 entre 5 y 6 abrazo grande para Lelio y toda la familia de Rupel se terminó el primer tiempo vamos arreglamos el mate seguimos contando la historia de vida de Pipino Cuevas acá en Hacking Mate si tenés una emergencia en la vía pública llama al 107 SAME Municipal 9 bases operativas en la ciudad las 24 horas del día los 365 días del año La Plata Gobierno 3 4 5 6 5 7 7 7 8 7 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 15 20 Gracias por ver el video. 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 Hola amigo. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias por ver el video. Durísimo. En el fútbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para reírte. Y bueno. Gracias por ver el video. Sí. ¿Qué vamos a ponerle? A tomar una coca. Con pipi. Porque no salíamos. Y qué sé yo. Y andamos corto de plata. En hojota y bermuda. En hojota y bermuda. No, no, no. De chicos. De chicos. Así que... De chicos. Así que... Pero estamos, estamos bien. Estamos bien. Un abrazo grande, loco. Un abrazo. Bueno, ahí tenés. Lo nombraste vos. Chanquía y Masuelo. Qué cariño. Contaron varias anécdotas. Todas. Con un final que se puede presumir. Todas contables. Elegí vos. La más graciosa de todas. Para cerrar después del centro que te tiraron. Yo una con ellos dos. Dale, dale. A ver. No. Vos habías dicho algo también de dulce de leche en el medio. Sí, sí. No, claro. Salíamos, bueno. Fuimos al centro. Viste, en invierno. Entonces, Chanquía yo. Eh... Abel. Abel Masuero. Y yo. Y Abel es más bruto que yo. Más paisano que yo. O sea, yo soy de Pringle. Es un gringo. Y él es de Ramona. Claro. Lo hicimos, lo hicimos. Aparte, grande, viste. Una bestia. Habla fuerte, viste. Un animal. Viste cómo hablaban en el cine. Sí, sí, no, no. Y el Chanqui, bueno. El Chanqui, un aparato. Un aparato. Me reía mucho. Entonces, claro. Vamos, viste. Vamos al centro. Vamos. Fuimos al centro, viste. Y había un dulce de leche en la esquina en el piso. Un dulce de leche de reposero, ¿sí? ¿Viste ese dulce de reposero que viene en caja? Sí, sí, sí. En el cartoncito. Había así. Que te empalaga. Lleno de gente. Sí, sí, te empalaga. Estaba lleno de gente. Así que chicas. Todo, viste. Nosotros éramos chiquitos también. Y agarra Abel, viste. Y dice. ¿Viste? Dice. ¡Eh! ¿Por qué no agarramos el dulce de leche si lo comemos? Me mira el Chanqui y le hace. Callate, a mí. Callate. Claro. Salimos, viste. Hacemos los cancheretes y el otro se quería comer dulce de leche en el piso. Pero pará. ¿Lo agarraron? Lo agarraron. No, no. Lo agarramos. No, no lo agarramos. A ver, lo frenamos. Lo frenamos. Claro, claro, claro. Lo frenamos y no lo llevamos. Lo agarraban. Sí. ¿Qué no? Lo tenemos que frenar. No. No. El otro, el Chanqui, dice también. Andás a ver qué pasó. ¿Por qué está ahí? ¿Viste? Claro. Porque yo, viste, de última digo. Bueno, si vos lo querés llevar bien, vos lo llevamos. Ay, me hiciste llorar. No, no sabía que nos reíamos. Antes del cierre, viene un amigo que lo hiciste un poco más de grande. A ver. Y que jugaste, si no me equivoco, en dos equipos. En dos equipos con él. Si no me equivoco. Señoras y señores, se viene un saludo más. Acá en Jaque y Mate. Si el sol me permite ver. Acá está. Se viene el último saludo en este bloque para Pipino Cuevas. Acá vamos, mirá. No, Leonel, no me quería perder la oportunidad de estar presente en tu programa, sabiendo que te van a gasajar en tu trayectoria y en la calidez humana que tenés. Tenemos la posibilidad de formar amistad en familia y eso es hermoso. Así que nada, simplemente pasar a saludarte y decirte que cuente la anécdota al día que fuimos a intentar aprender de catar vino. Te mando un abrazo grande. Te quiero mucho. Qué hermoso este loco. Bueno, ¿otro gringo? Otro gringo. ¿Y eso de catar vino dónde? ¿En México o acá? En México. ¿Qué pasó? En México. Cuando yo fui a Toluca estaba él, la verdad que me ayudó muchísimo. Ah, él estaba en Toluca. Claro, él estaba en Toluca. Y viste, medio raro es, viste. ¿En serio te parece? ¿En serio, viste? Vos lo ves, no. Y aparte no, viste, no, no, no. Hay de defensor para que quita ese tibi peroneta en el mundo. Claro, pero cuando yo llego, viste, loco, viste, vení para mi casa, me hizo de comer, viste. Ah, tío. Me arropó, viste. Bien, bien. Una vez, claro, estaba haciendo de comer y metió la parrilla dentro de la casa. Imaginate. Ya iba a agarrarme un poco más de confianza, viste. Y, pero me ayudó muchísimo, muchísimo. Después cuando se juntó con la mujer que es ahora también, los dos nos ayudaron mucho. Y bueno, después compartí con él en León también. En León. Qué bueno esto de las amistades, porque tocamos el principio con Chanquilla, con Masuero, Novaretti, alguien que te dio el fútbol después con el fútbol mexicano, que te acobijó, que te dio una mano bárbara. Esta es tu historia de vida. Vamos a ir a la pausa, se va a cerrar el programa, están los regalitos. Queda un video más de alguien que le quiere decir algo. Sí, sí. Hay un video más y se viene Hacke y Mate. Nosotros te preguntamos y después vos capaz de tener la posibilidad de cerrar el programa con nosotros. El señor Pipino Cuevas, aquí en Hacke y Mate, vamos a la pausa y hacemos el cierre de este programa. Dale. 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 Gracias por ver el video. 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 El señor, hablamos de él fuera de micrófono, que dice que es tu descubridor. ¿Quién es? Que dice que, viste como es, el señor, negro perro, libera, ¿cómo le querés decir? Se le digo negro. Te quiere decir algo, se pongo nervioso para el video. Gracias por ver el video. Sinceramente, me hace feliz que estén todos bien. Y bueno, acá va una anécdota, son varias, son muchas, pero te voy a decir dos o tres, que vos la sabés. Cuando estuvimos en Mar del Plata, cuando al torneo, que salieron todos juntos ustedes, los dejaban salir, les di permiso, y después como viniste, y te dije, a ver si te agarraba a saber quién, y vos ya contarlo, terminando de contar. Después, otra neta, es cuando tuvimos la ciudad de los niños, cuando vos me invitabas, me invitabas ahí, y bueno, ya sabés lo que tenés que decir, y bueno, lo dejo a tu criterio, eso. Y lo último que te digo Pipi, y acá ya se hace lo último, que le cuentes, siempre es lo que te decía o decía Blantel, ¿quiénes eran los únicos titulares de fútbol? Un abrazo grande, te quiero mucho. Qué personaje, el negro, el perrito, el libera, el negro libera. Con miles de anécdotas, cuántas anécdotas cuentas. Te descubrió él, te arranque, te descubrió él. La verdad que sí. Te bancó él. La verdad, eso es, la verdad. Te bancó él. Lo otro son anécdotas que él me obligaba a decir, pero la verdad que él me bancó para que yo me quede acá. Bueno, eso es lo más importante. Esta situación generó que vos debutases en gimnasia, te hicieses hincha de gimnasia, tu familia es de gimnasia. Algo en el primer bloque que charlamos, y es una pregunta jaque y medio obvia. Vos ya tuviste dos ciclos en gimnasia, que fuiste y volviste. En algún momento, y que no sea forzado, como dijiste vos, está en la cabeza cerrar la carrera en el mismo lugar donde comenzaste. Sí, 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 sí. Sí, ojalá que se dé, como decía recién, que no forzar nada. Si se tiene que dar, se dará, pero sí, me gustaría, me gustaría que mis hijos también me vean terminando mi carrera acá. Eso es lo bueno, ¿no? ¿Dónde arrancaste? Sí, sí, sí. Siempre fue, siempre estuvo en mente eso. Pero, a ver, yo siempre digo lo mismo, yo acá soy hincha y quiero al club y la gente también la quiero un montón, y no me gustaría volver para que me critiquen porque me dolería mucho. Entonces, si tengo que volver, voy a volver si estoy bien. ¿Es buena forma? Si no, no. Si yo siento que no puedo volver, no voy a volver. Si siento que estoy bien, por lo menos seis meses. Pero hoy estás a nivel, por ejemplo. Sí, 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 sí. Hoy sí, obvio. Perfecto. ¿Qué va a tener, Pipi? 34. Nada, te quedo. No olvidás. Vamos a ver, ojalá. 10 años le llevo a este chabón. Me quiero, me voy a meter a la pileta. Bueno, Pipi, ya está. Terminó el programa, faltan los regalos. ¿Querés hacer un hack y mate? ¿Querés preguntarle algo a Damián, a mí? ¿Alguna cuestión que te quede? No, le voy a hacer una pregunta, pero a los dos, a los dos. A los dos. La pregunta para los dos. A ver. Estamos en un programa, lo van a pasar. Mirá lo Damián, yo lo que hice. Pero que tienen, a ver, quién gana el Mundial. Ojo que si no van a quedar como un mufarreti. Qué pedazo de, ¿lo puedo insultar? Vamos a decir que estamos, le voy a decir, estamos grabando esta nota. Después de perder con Arabia. El mismo día que perdimos con Arabia, 2 a 1. Sí, porque escuchá, si no, Argentina, no, somos favoritos. Va a pasar el domingo, ayer jugamos con México. ¿Te la vas a bancar? Yo quiero que, le voy a decir abiertamente, yo quiero que, primero, quiero que salga campeón un africano, Senegal, Camerún, Túnez, cualquiera, los bancos africanos. Bien. Porque una vez, gana el continente. Bien. Gana el continente. Bien. Y vi muy bien la primera fecha a Inglaterra. Y sí. Y a Harry Kane. Igual. Que le metió goles. Te la jugó. Somos con Inglaterra. Que no gana desde el 66. Yo no voy a ser tribunero. Pero te voy a sorprender lo que te voy a decir. Y es polémico, ¿eh? Yo quiero que gane Argentina por Scaloni. Está bien. Fue un tipo muy criticado, un tipo que se le dijo que no tiene código, que lo podemos discutir y debatir, porque estaba en un cuerpo técnico, porque lo convencieron, le dijeron quédate. Pero para él fue un tipo que al grupo le hizo bien. A Messi le hizo bien. Lo agarró de pola, agarró un par, hizo una sociedad. Arrancamos mal, bien como dijo Damián. Domingo está haciendo el programa, capaz que ayer con México. Escucha, editalo, Sil, Luciano, edítenlo, estamos afuera, pero yo por Scaloni quiero que salga el campeón argentino. Muy bien. Inglaterra y Argentina. No te vamos a preguntar a vos. Está bien, vamos a darle los regalos, a ver por dónde comenzamos. Para que brinde este tiempo en Argentina, antes de irse a Chile. Hay un par de birritas ahí, ¿no? O Bodegona, y 60, acá cerca. Excelente. También hay para la patrona. Bueno, muchas gracias. No, olvidate. Muchas gracias. Acá la gente en la noche, esto sí es para vos. Esto sí. Una remerita, esta YM, ¿qué somos nosotros, M? Yo sé ese. Yo sé ese. Pero estas son muy ajustadas. Ah, entonces está bien, no se me va a quedar barba. Olvidate. A la gente en la noche, en 49, 8 y 9, como qué, de grande o chica, la podés cambiar, vas por hack y mate. Bueno, muchas gracias. Esto tal vez huele para Chile, el mate. Sí. La infusión típica del río de la Plata. Gracias a los amigos de José María Cosoli, desde el día uno están con nosotros. ¿De qué van acompañados los mates, Damián? Y la atalaya, la típica, la atalaya. ¿Están? Sí, sí, está la docena que no se abrió. Bien. Y después, para que firmes el próximo contrato. ¿Qué tenés ahí? Esta es la piscina personalizada. Ah, de One Express. Juan Cuevas. Juan Cuevas y también la gente. Bueno, ahí los chicos, ahí, saben qué, van a ser un destrozo. Muchas gracias, muchas gracias. Pipi, bueno, la verdad, con Damián, con todos los chicos de producción, de cámaras, hace rato que veníamos hablando, México, Chile, pero siempre con buena predisposición, Martín, Damián, lo vamos a hacer. Gracias por recibirnos en tu casa y ojalá que hayas disfrutado de este pequeño homenaje, de tu historia de vida, acá en Jaquimate. Muchas gracias, no, gracias a ustedes por venir, por prestarse también a hacer el programa acá y por conseguir, todos los videos consiguieron, así que muy lindo programa, lo vamos a estar mirando y lo vamos a estar siguiendo. Bueno, escuchá, ¿qué le paga a la productora después cuando termine el programa? Ah, no, te arreglas con mi mujer. Ah, arreglo yo después. Pipi, querido, muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos despedimos. Y ya nos metemos en diciembre. Nos metemos en diciembre. ¿Querés cerrar ahí? Cerramos ahí, bien. Nos despedimos hasta el próximo programa, cuídense, hasta el próximo domingo, el placer de siempre. Chau, chau.